Hola amigos, vino Kendos. Bueno, hoy les quiero contar sobre mi primer evento internacional, que es en Ecuador. Es una válida C1 que nos da puntos paraolímpicos de Tokio, ni más que eso, estaremos compitiendo contra otros colombianos que también fueron a este evento. Así que esto se pone bueno, ya les muestro. Chao. Un vuelo de una horita, pero siempre cualquier vuelo para uno es, inder la maleta, empaque, se empaque, vaya hasta el aeropuerto. Pero bueno, esa parte de viajar, de competir. Un poquito escogidos del día porque el vuelo salió tarde, pero acá vamos. Corriendo un poquito, como nos gusta. Fernández le instala la rueda a la chan. Vamos a ver cómo es la vaina. Vamos, vamos, Fernández, vamos. Aquí está mi bolio. Amigos, llegamos. Quinto, Ecuador. Una pista que hacemos de la corrida antes. Supra en la casa. Bueno, señores, buenas noches. Tenemos una carrera importante, latinoamericana. Y él no va a descansar. Importante dormirse temprano. Bueno, señores, acá llegamos. Primer día de competencia. Aquí con el hermano, el hermano Bolivariano. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!